El Señor se fue al cielo y ya les había dicho a los discípulos que estaba con ellos hasta el final de los tiempos y los discípulos eran pues los once que quedaban en aquel momento judíos todos notemos esto que es fundamental, judíos, San Pedro, San Juan, los once eran judíos nadie les dijo jamás, ni Cristo, bueno pues a desjudaizarse y a pasarse a mis tropas jamás, ni siquiera los bautizó el Señor Jesús, los admitió tal como venían con los pies de nudos y callosos del pescador por ejemplo, los admitió apenas se fue el Señor, estos hombres, los judíos hechos cristianos directamente por el Señor se pusieron a predicar y un buen día, hacía muy poco tiempo que el Señor había muerto posiblemente al año 42 y si el Señor murió el 35 o 34, que el 42 son 8 años después de la muerte del Señor, la predicación de los primeros judíos hechos cristianos llegó a Antioquía, que era la capital de Siria, en el Orontes y la escucharon unos griegos, Antioquía era una ciudad muy abierta y muy sabia y algunos griegos empezaron a escuchar y de golpe dijeron a Bernabé, esto nos convence, queremos bautizarnos y Bernabé no se lo pensó mucho, y luego Pablo le acompañó también y los bautizaron con lo cual aparecieron los primeros heleno cristianos, griegos cristianos los judíos de Jerusalén que se enteraron, se llevaron las manos a la cabeza, judíos cristianos la mano, ¿cómo? en Antioquía han bautizado unos helenos y son de nuestra iglesia no es posible, la salvación viene por Israel ¿verdad que sí? esto está revelado, no crean que son tontos fíjense qué problemas, como los de hoy la salvación viene por Israel a partir de Abraham, nuestro Padre Dios se preparó un pueblo y es el pueblo israelita y de este pueblo el Señor Jesús sacó sus discípulos por tanto, la salvación es para Israel hay que predicar a los israelitas si alguno no israelita quiere llegar a ser cristiano primero sea de circuncidar, hacerse judío y por Israel llegar al cristianismo esto dice la comunidad cristiana de Jerusalén que son judíos convertidos con lo cual vemos una cosa son judíos convertidos, pero muy judíos y tú dices, anda, anda, lo que toca ¿qué querías? cristianos descafeinados, como los de hoy eran muy judíos porque habían injertado, palabra de San Pablo el cristianismo sobre el judaísmo por tanto, el tronco es el judaísmo son judíos hechos cristianos como nosotros somos españoles hechos cristianos si es que lo somos por tanto, el judío viene por sus derechos constantemente y apenas ve que en Antioquía unos paganos se convierten son bautizados y entran a la iglesia con los mismos derechos protestan ya verán la avalancha de cosas que vienen enseguida están los actos de los apóstoles la primera historia de la iglesia San Lucas San Lucas es partidario justamente de los heleno cristianos porque él lo es él es un griego convertido bueno, pues vienen los judíos y con la mejor intención del mundo presididos, por ejemplo, por Santiago no es el de Compostela Santiago ni es el menor ni el mayor Santiago, el obispo de Jerusalén es un despósinos que se llama entonces uno de los parientes de Jesús es el tercer Santiago ni es el autor tampoco de la carta de Santiago así que este Santiago que era un santo de la familia de Jesús que murió octogenario con unos callos en las rodillas porque se pasaba su vida en el templo de Jerusalén un pariente de Jesús hecho cristiano y obispo de Jerusalén se pasaba las horas ¿en dónde? en el templo de Salomón mira si era judío y se pasaba tantas horas que cuando se murió tenía, dice la leyenda callos de camello los han visto alguna vez en las rodillas si se arrodillaría este no beatas callos de camello tenía en las rodillas el hombre de tanto arrodillado y era el obispo de Jerusalén cristiano este era el que dirigía entonces la iglesia de Jerusalén porque Pedro viajaba mucho cuando llegó a sus oídos no puede ser no puede ser estos griegos bautizados no, no se pueden bautizar si quieren ser cristianos como la salud viene por Israel han de venir a Israel circuncidarse que es el sacramento del bautismo de los israelitas y luego en todo caso los haremos cristianos o sea que hubo un gran murmullo una gran protesta de los judeo cristianos de buena fe diciendo para ser cristiano hay que ser antes judío es el único camino para llegar al cristianismo esta idea es el único camino para llegar al cristianismo no ha sido vencida todavía el cristianismo del siglo XX está lleno de gente que patrocina y dice este el mío es el único camino para llegar al cristianismo los hay que tienen copado el cristianismo y dicen la única forma de ser cristiana es esta los que no son cristianos así no son cristianos ¿eh? con otro de ustedes ejemplos me figuro uno muy sonado es el obispo Lefebvre por ejemplo que es un santo y un místico además es un religioso que ha sido santo toda la vida general de su orden del verbo de Dios y un gran místico pero este hombre quien sabe por qué posiblemente por voluntad de Dios más que por defecto suyo ha entendido que hay una fidelidad a la iglesia que cuanto más retrocede más se acerca aquí más fiel es menos mal que el Papa que también es conservador no se lo permite dice no, no la fidelidad al pasado puede ser fidelidad al pasado pero nunca retroceder hacia el pasado aquí como la buena fe puede llevar a estos términos estos estaban de buena fe estos son apóstoles muchos de ellos dice no se puede ser cristiano sino pasando por el judaísmo por tanto la iglesia cristiana siempre será judeo cristiana el murmullo llegó a tanto que los apóstoles y Pedro no tuvieron más remedio que hacer el primer concilio ecuménico año 49 en Jerusalén concilio de Jerusalén es el primer ecuménico eran siete pero era ecuménico estaban todos los obispos del mundo eso no se cuenta el primer ecuménico oficial es el de Constantino 325 ni sea pero este es como ven ustedes 300 años antes se reúnen en Jerusalén los actos de los apóstoles nos cuentan cómo se realizó deliberaron largamente y al final Pedro los actos de los apóstoles han preparado perdónenme que me entretenga pero es que es necesario porque les quedará claro al final me figuro como no salimos de aquí ni saldremos de aquí esta mañana tenemos tiempo Pedro según los actos de los apóstoles San Lucas he dicho que es un judeo cristiano y San Lucas todo lo que ahora diré lo dice la verdad pero la dice iluminándola desde su grecismo él es griego ¿no? es inevitable es inevitable también otra idea estupenda o sea que San Lucas cuando escribe los actos de los apóstoles los escribe desde su punto de vista oye ¿y desde qué punto de vista quieres que los escriba? es San Lucas quien escribe tú dices San Lucas debía escribir los actos de los apóstoles desde San Pablo no San Lucas escribe desde San Lucas ¿o no? hombre uno puede ser farsante y escribir lo que no piensa naturalmente pero se llama farsante ahora si Lucas escribe es Lucas quien escribe y Lucas no puede evitar a Lucas cuando Lucas escribe ven ustedes como el cristianismo se asienta otra vez está claro que Lucas lo ve desde su punto de vista naturalmente esto es lo que nos interesa y una vez que le dice está desde el punto de vista de Lucas claro pero esto tiene importancia eran tan cristianos que en todo su cristianismo el hombre aflora y hoy somos tan poco cristianos tan diluidamente cristianos que el hombre que somos no aflora nunca somos ciudadanos de España por un lado y cristianos por otro hombre así claro o sea que tú eres cristiano desde cero no te comprometes en la política ni en la economía ni con la derecha ni con la izquierda no tú eres un cristiano desde cero para arriba así nos va los cristianos antiguos tenían todo el hombre que eran todo el hombre que eran comprometidos con el cristianismo por esto jamás se disocian Pablo escribe como Pablo y se ve enseguida esto es una carta de San Pablo claro que sí hoy lees la carta a los hebreos que está en las de San Pablo a la segunda línea esto no es de San Pablo claro y qué es lo que te permite decir esto no es de San Pablo pues que San Pablo es tan personal al escribir su cristianismo que es inconfundible a lo mejor yo escribo de tal manera que dentro de mil años dirán esto puede ser de este o del otro o de su enemigo pues soy impersonal esta es la grandeza esta es la encarnación justamente ojalá que cuando dentro de mil años hablen de nosotros si es que hablan puedan decir esto es evidentemente de Pepe Pérez se le ve esto es un cristiano entonces no esta carta cristiana igual puede ser de Pablo VI que de Juan XXIII que de Juan Pablo II no se cogieron los dedos ninguno de los tres el hombre aflora en todo lo que hace de cristiano lo decía San Pablo ya comáis ya en comer se conoce un cristiano que es muy de hombre comer fíjate ya comáis ya bebáis ya hagáis cualquier otra cosa hacedlo en nombre de Cristo o sea sed cristianos en el comer en el beber en el jugar entonces no hay que ser cristiano en la iglesia cuando juego ya no soy cristiano pues no eres cristiano se es cristiano siempre y el hombre aflora inmediatamente y el cristianismo de uno es inconfundible con el del otro y hoy tenemos como digo un cristianismo descafeinado somos todos iguales y encima nos predican que hemos de ser iguales el laicado ustedes por ejemplo no les permiten a los curas que disientan tú vas a la iglesia te predican que sí otra te predican que no en la otra no predican y en la cuarta predican al revés cuando se pondrán de acuerdo los curas para que nos pongamos de acuerdo faltaría entonces va se puede morir todos menos uno si todos decimos lo mismo que se mueran todos menos uno no el cristianismo debe debe no es que puede debe aflorar por el hombre y cuanto más hombre uno es más el cristianismo es personal de este hombre cuando un hombre es poco hombre su cristianismo es poco personal y poco cristiano naturalmente pues el cristianismo coge el cogollo de la persona así que san lucas muy personalmente coge los actos de los apóstoles y para preparar el concilio de jerusalén del 49 ya dice posiblemente es verdad pero como decía guiñeber que es un gran estudiador de los actos posiblemente es posterior lo que san lucas pone antes pero ya lo prepara y dice así un buen día un centurión que estaba en jope pues quería convertirse el centurión es un romano ven ya está un pagano a ver que pasará esto antes del concilio de jerusalén no se puede convertir un romano un romanacho encima opresor de judea este se quiere convertir vamos hombre que vaya a ser de barrendero ah no el centurión ustedes se acuerdan que ya lucas ha puesto antes que es terrible san lucas es griego como un platonito pequeño ustedes saben cuando cristo murió en el momento de de expirar que es lo que sucede debajo de la cruz una voz dice este si que era hijo de dios quien lo dijo el centurión romano ni un judío lo supo ver y el centurión tú dices que intención lucas está diciendo lo que los judíos no vieron en la cruz lo vio un perro romano este era hijo de dios y era el centurión el que lo decía bueno sobre san lucas preparo las cosas había otro centurión que en jope se quería convertir y le oyó una voz cuenta san lucas oyó una voz que le dijo manda a pedir por un tal pedro que está en jaifa y en este momento dice san lucas pedro había comido bien el obispo el papa había comido bien y dormía su siesta buen consejo para los papas para que vean bien hay que dormir la siesta que tienen los ojos claros dormía la siesta y cayó en un sopor don pedro y vio que se descolgaba del cielo diga de que bien un lienzo una sábana llena de toda clase de animales cuadrúpedos cerdos etcétera animales buenos y malos porque los judíos tienen animales prohibidos usted lo sabe como por ejemplo el cerdo la pezuña hendida etcétera entonces venían todos los animales en el lienzo pedro que debía ser buen comedor porque acababa de comer venía la siesta oyó una voz que decía pedro mata y come y pedro cuenta san lucas que en su sopor vio y como vio animales inmundos en la sábana que bajaba del cielo digo señor yo nunca he comido cosa inmunda porque me mandas matar y comer y la voz contestó de arriba lo que dios ha hecho limpio no lo llames tu inmundo en la intención de lucas como llamas inmundo es que hay cosas inmundas lo que dios ha limpiado como los animales son limpios son de la mano de dios lo que dios ha hecho limpio no lo llames tu inmundo con eso se reúne el concilio de jerusalén 49 discuten mucho y fuerte y al final pedro acto de autoridad se levanta y dice el señor jesús me ha revelado que no es bueno que impongamos a los paganos los paganos son los gentiles los helenos no es justo que impongamos a los paganos un yugo que ni nuestros padres soportaron ven que crítica de raza más bien puesta critica a los judíos Pedro que es judío como vamos a obligar a los griegos que acepten el yugo judaico cuando ni nuestros padres lo aceptaron va contra la ley Cristo dijo el hombre no está para la ley es la ley para el hombre y Pedro aprendió la lección no les impongamos el yugo por tanto yo digo en esta reunión que los paganos en aquel momento los griegos que quieran ser cristianos con que acepten la doctrina de Jesús pueden ser hermanos nuestros o sea que el papa había hablado pero hubo un deslenguado y poco respetuoso cuando se cerró la cuestión después que habla el papa no se puede hablar ya lo saben ustedes se levantó Santiago el obispo de Jerusalén el hermano de Jesús hermano pariente de Jesús falta de respeto después del papa no se puede hablar pero el Santiago era tan judío y tan de la sangre de Jesús que se levantó después de Pedro y dijo Pedro ha dicho la verdad lo cual le debió costar sangre Pedro ha dicho la verdad pero yo digo que por lo menos o sea que el pobre era conservador y no acababa de aceptar que los gentiles sucios de ellos entraran por la puerta grande en la iglesia Pedro tiene razón señal que el espíritu le asistía a Santiago que era muy judío pero yo opino que cuando lleguen los judíos por lo menos les impongamos que no coman animal ahogado ustedes saben que según los judíos la sangre es la vida y el animal ahogado tiene la vida dentro los judíos tienen prohibido comer animal con la sangre dentro por lo tanto que impongamos a los que vengan del paganismo que no coman animal ahogado y que se abstengan de la fornicación y toda la asamblea aceptó lo que dijo Santiago con lo cual se cerró el concilio de Jerusalén con las palabras de Pedro diciendo no hay ninguna corta pisa para que entren los paganos a ser cristianos sin pasar por el judaísmo y Santiago que recorta un poco es el de Fef de entonces bueno bien pero que por lo menos acepten del judaísmo no ser fornicarios que no estaría muy bien y que no se coman animales con la sangre dentro una corta pisa pero una componenda pero el año 49 quedó aceptado que quedó aceptado aceptado por los judeocristianos que eran la iglesia de Dios de entonces es la iglesia la que habla los judeocristianos quedó aceptado por ellos que los paganos pueden ser cristianos sin pasar por el judaísmo y dice San Agustín menos mal que tuvieron buena vista porque si no llegan a concluir esto hermanos míos ninguno de nosotros estaba aquí a ver o es que somos judíos bueno en España nunca se sabe pero 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 está claro somos paganos realmente si hubiésemos de ser judíos antes que cristianos pues tendríamos que haber pasado por el judaísmo o no seríamos cristianos o sea que San Agustín lo vio bien gracias a esta decisión también nosotros los de África por ejemplo somos cristianos y aquí la primera parte ven ustedes como lo cristiano se está haciendo hubo unos años los ocho primeros años de la historia en que todos los cristianos eran judíos la iglesia judeocristiana todos los cristianos eran judíos con una ley y un pensamiento religioso propios el año 49 esto se raja y empieza además de la iglesia judeocristiana empiezan a entrar tímidamente los primeros no judíos y sale la iglesia griego greco cristiana heleno cristiana entran los primeros sin pasar y estos vienen con una ideología completamente diferente ya lo han visto Santiago se horrorizó y dijo por lo menos que no vengan adulteros y que no vengan comiéndose animales con sangre por lo menos se horrorizó bueno pues esto viene con una mentalidad totalmente nueva y a partir del 49 tenemos dos iglesias dos la iglesia de Cristo es judeocristiana y heleno cristiana lo de cristiano aquí coincide pero esto no coincide más bien se opone más bien se opone la visión del mundo de un judío no es la visión del mundo de un griego absolutamente más todavía estos hombres que habían sido pescados todos desde el judaísmo y que eran hasta el tuétano judíos tuvieron la visión temporal de tiempo del espíritu que les digo el tiempo señala las cosas nunca un griego estuvo con vosotros pero ahora que los griegos llaman a la puerta el tiempo se está diciendo ven la iglesia que corre el tiempo se está diciendo que desde Grecia se puede llegar al cristianismo con lo cual se está diciendo para el futuro y desde los germanos se puede llegar los germanos no son ni griegos ni judíos y desde los francos se puede llegar al cristianismo y desde los visigóticos se puede llegar al cristiano y desde la edad media y desde el siglo XX desde cualquier ángulo de la tierra se pueden reunir para la iglesia de Dios repito que es una gran lección que no acabamos de aprender nos falta otro detalle todavía he dicho que las mentalidades son diferentes aquí la meta es la misma son cristianos la iglesia cristiana que está constituida por judíos y a la vez por griegos que forman núcleos diferentes pero que son evidentemente la misma iglesia y además están gobernados por los mismos jefes y dirigidos por los mismos jefes esto tiene una importancia tremenda porque no solamente es que coinciden en ser cristianos aquí es este es un judío cristiano y este es un griego cristiano por tanto cristianos los dos uno desde el judaísmo y otro desde el helenismo es que además no se trata de que el judío es judío cristiano y el griego es griego cristiano es que el cristiano del judío no es igual que el cristiano del griego no es que el griego es diferente del judío es que el cristiano griego es diferente del cristiano judío ¿por qué? porque tiene una mentalidad de hombre que subyace al cristiano que es diferente tan diferente que a finales del siglo primero la iglesia judeo cristiana está en franca decadencia prácticamente no existe y lo que se impone es la iglesia heleno cristiana que curioso el concilio de Jerusalén del año 49 cuando abrió la puerta a esta gente a estos malditos no supo nunca los apóstoles el acto genial que hacían abrían la puerta al futuro de la iglesia porque el futuro no venía por aquí sino por aquí